Nos exprimieron, nos atacaron, nos trataron de dividir, nos quisieron callar y ahora nos quieren volver a separar. ¡Pero seguimos vivos! ¡Vamos naranjas hasta el Congreso! ¡No paramos! Y nos volvemos a unir. Cada vez más y más naranjas sumamos nuestras fuerzas con un solo objetivo. Trabajar por el Perú. ¡Vamos naranja, vamos! Somos una sola naranja. Más unida. Más fuerte. ¡Vamos naranja, vamos! Este 26 de enero, marca la K.